Gracias por los aplausos, saludos especiales por ahí para la gente que viene por allá de Los Vegas, para la gente que viene de El Signor, por ahí la gente de Veracruz, por ahí la gente de Veracruz, ¿cómo no? Los Oro con Oro con Arrocha. Por ahí para toda la gente, por allá de Libres, para Miquillo, Jaiñito, por allá, saludos, Providencia, Jesús, María, Amigo, primo, los que están en la barra, hasta atrás, hasta todos los borrachos, por ahí para Mayrita y Junior, por ahí para Marimar también, su papá, su mamá, Malcruz, Ramel y Martín González, papá. Amos a una cuñecita, lo que dice más o menos grabación de nuestros amigos, con Junto Abad, dice más o menos la libertad y con suena, compadre, bailen lo bonito, dice. ¡Vamos a una cuñecita, lo que dice más o menos la libertad y con suena, compadre, bailen lo bonito, dice más o menos la libertad. ¡Vamos a una cuñecita, lo que dice más o menos la libertad y con suena, compadre, bailen lo bonito, dice más o menos la libertad y con suena, compadre, bailen lo bonito, dice más o menos la libertad y esta salud es muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!